Cuando te sientas deprimido al borde del abismo Cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí Y cuando la tristeza invada tu corazón Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí Como en aquella tarde, muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en mí Cuando el dolor quiera meterse a golpes en tu vida Cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí También cuando tu corazón no quepa la alegría Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí Como en aquella tarde, muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti Para ser tu salvación, para ser tu luz, tu paz La fuerza del alma cuando quieras llorar Quien te guía, quien te guía tras el sol Quien escribe en tu renglón Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí Como en aquella tarde, muriendo en esa cruz Sonriendo por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí Con aquella tarde, muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti En ti Adiós La fiesta La fiesta La fiesta Gracias por ver el video.